Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico, sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Excelente, Juan. Iris, ¿cómo vamos? ¿Mariel? Hola, muy bien. ¿Están listos? Hola. Bueno, dígame. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Iris, bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Josi, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? Celebrando ahí el día del padre. Bonito. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Walter, ¿lo llevaron a cenar? ¿Te quieres? Sí. No me oye, Walter. Hola, Walter, ¿me escucha? Uy, ¿qué fue? Vamos a ver, Oscar. ¿Lo llevaron a pasear, siquiera? Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal el día del padre? Pues bien, ¿por acá? Le preguntaba si lo llevaron a pasear, le decía. No, 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 para nada. Ay, no creo. O sea, ahí un pastel, ¿le dieron? No, todavía no. Ah, ok. No falta todavía que lleguen los regalos. Que vale, al rato. Muy bien, muy bien. Mariel, ¿y usted? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, todo bien, gracias. Bien descansada. Por lo menos dicen, dicen por ahí, ¿verdad? Porque por lo menos se logró descansar un poquito, ¿verdad? Sí, así es. Esto es lo, cómo definir lo importante. Ando buscando un archivo por acá. ¿Verdad? Muy bien, vamos a estar esperando que se perforaran el resto. Yo, si le confirman mi pantalla, hoy estrenamos una nueva pantalla de presentación. Walter, ¿y si nos escucha? A usted no lo escuchamos, Walter. Ya, lo trataba de resolver. Ya, hoy sí, ya. Ya. Ok, entonces tenía ahí algún desperfecto mecánico. Muy bien, iniciamos la semana tres, ¿verdad? Vaya, miren. Gracias, Jotip. Estaba informando por ahí, ¿verdad? Estaba viendo que algunos todavía tienen problemas de llegar al 80% de nota de cada laboratorio. Me hacía hincapié en esto porque si no, no puedo pasar el reporte y tengo que tenerlos, por lo menos, el 80% de ustedes. Y me hace falta, bueno, me hacían falta por ahí algunos de ustedes. Pero entonces, les pido de favor que para esta semana vayamos trabajando los diferentes laboratorios. Porque no quiero que nos vaya a pasar lo que nos pasó la primera semana, ¿sí? Entonces, hoy, lo de hoy y lo de mañana hacen en el laboratorio. Lo del miércoles hacen en el laboratorio. Y el jueves, si quieren, pueden hacer el último laboratorio para que el viernes estén, ¿verdad? Tranquilos, ¿ok? Estamos. Porque si no, me les van a llamar la atención y eso es lo que yo no quiero, ¿ok? Por esa razón es que les pido ahí de favor, encarecido, que vayamos haciendo los laboratorios conforme la semana vaya, se vaya a desarrollar. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ok? Muy bien, vamos a iniciar entonces con nuestra clase. Recordando, tenemos esta siguiente agenda. Vamos a revisar el tema, el objetivo. Vamos a tener el desarrollo del contenido y demostración. Consultas izquierdas. ¿Ok? Estamos. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. El tema que nos toca ver el día de hoy, yo creo que ya lo revisaron en el manual, espero que sí, ¿verdad? Es el uso de filtro. Levanten la mano, tiene de aquí, ya saben lo que son los filtros y o ya los han utilizado. ¿Cuántos dicen lo que son los filtros y o ya los han utilizado? Yo sí, dice que también, muy bien. ¿Los demás? Leili, Iris, Roxana, quizás. Ok, muy bien. Carolina dice que no, ¿verdad? Ok, muy bien, no lo vamos a ver, no te preocupes. El objetivo de la clase de hoy es conocer y aplicar filtros en las hojas de cálculo de examinio, ¿sí? Ok, en casos prácticos, haciendo uso del procedimiento correspondiente, ¿ok? ¿Estamos? Ese es el objetivo de esto. Entonces, en la demostración ya vamos a ver, ¿verdad? Aplicado, ya habremos aplicado en él lo que son los filtros. Y vamos a ver una serie de procesos que se realizan cuando tenemos habilitado dicho elemento en las hojas de cálculo de examinio. Lo primero que vamos a contestar es, ¿qué es o qué son los filtros? Y es que realmente los filtros son un componente o elemento importante que lo que nos permiten es crear subgrupos, ¿sí? De un todo. Llámese ese todo, tabla, base de datos, lista, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, nosotros creamos el filtro, ¿verdad? Y ese filtro crea un subconjunto del todo, ¿sí? Obviamente, eso es de acuerdo al cumplimiento de un criterio, ¿sí? Bueno, si el criterio puede ser una condicional, ¿verdad? Y, ojo, esto no se hace con fórmulas. Se hace con procedimientos. Hay que recordar que en Excel podemos trabajar procedimientos, fórmulas y funciones, ¿viendes? Por eso Excel es más comunes. Entonces, como acá dicen, generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con la condición. Miren qué interesante, ¿sí? O sea, que del todo, de todas las filas y columnas que tengamos dentro de un rango de valores o tablas, todas aquellas que cumplan con un criterio, entonces todas esas se van a mostrar. El resto se van a ocultar, ¿sí? ¿Se comprende esto? Y ya van a ver el ícono de este procedimiento. Y ustedes van a decir, ah, por eso era. Entonces, oh, claro. Vamos a ver un ejemplo. Imagínense que vamos a tener una imagen de datos de las ventas de una empresa, ¿sí? ¿Sí? En esta dice, imagínense que tenemos un culano empleado que se llama Hugo. Entonces, yo quiero ver todas las ventas que Hugo hizo, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Ir de uno en uno, no, ¿verdad? Ir de uno en uno nos va a quitar el tiempo, ¿ok? Sí. Ok. Seleccionándonos, bueno, vamos a perder la perspectiva porque selecciono unos arriba y conforme vaya bajando, pero entonces, obviamente, ahí es donde se generan ciertas complicaciones. Entonces, y es lo que vamos a hacer. Vamos a ver la siguiente tabla, ¿verdad? ¿Sí? Miren, tenemos región, vendedor, orden, fecha y total. Miren, ¿sí? Tenemos que varias, eh, el vendedor va a las regiones a vender. Estos serían los números de orden. Y estas son las fechas en las que vende. Por último, tenemos la, eh, la venta, ¿sí? Entonces, aquí Brenda, el primero del uno del dos mil catorce, vendió cuatrocientos cuatro en la zona oeste. Miren, el dos, Juan, se fue a la zona oeste también y vendió más. Vendió trescientos ochenta y nueve. Pero Juan se fue el siguiente día a la zona sur y vendió novecientos cincuenta y cinco. Y ahí van los vendedores en todas las zonas, miren. Tenemos zona norte, zona sur, zona este y zona oeste, ¿miren? ¿Sí? Estamos. Entonces, viendo esa tabla, imagínense que yo quisiera que ustedes me mostraran las ventas de Hugo. ¿Cómo lo haría, eh, Rosana? ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo lo haría usted? ¿Cómo lo haría usted? Con la condición, en la otra vez, de un momento primero por el nombre. ¿Qué está haciendo? Le escuché algo lejito, pero, pero no sé si alguien escuchó también. ¿Walter? Sí, escuché. No sé, pero le oigo bien, parecido. A ella. Mariel dice que no escuchó. Vaya, usted que escuchó, Walter, ayúdenme, repita, por favor. Sí, dijo que pondría el filtro en vendedor en la beba y que ahí en el filtro buscaría el nombre de Hugo y solo seleccionaría Hugo. Ah, muy bien, ya, ya, Rosana, ya no, ya no dio el, 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 el procedimiento para, para usar el filtro. Pero, ¿y si no tuviera filtro? Si no supiéramos que existen filtro, ¿cómo lo haría? A ver, ¿alguna idea? ¿Cómo lo haría? ¿Borrar los demás? Ok. ¿Y solo dejar Hugo? Por eso, pero, Hugo tiene, tiene aquí, miren, 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 le voy a, le voy a mostrar solamente para que vean. Aquí, Hugo tiene aquí, ventas, y tiene estas dos ventas, ¿bien, miren? Entonces, diga, Walter. A su consulta, lo haría yo quizás ordenándolo por nombre, y me saldría todos los humos. O también en la opción de buscar. Correcto, bueno, en el caso de buscar, ¿no? Porque, bueno, tendríamos un problema con la cuestión de la ubicación de la información. Eso es una cosa. Ahora, sí podríamos hacer lo que usted acaba de decir, de ordenarlos, ¿verdad? Y después de ordenarlos, obviamente, tendríamos a la mano, prácticamente, los nombres de los vendedores de forma agrupada. Esa es, o mejor dicho, esa sería la respuesta correcta al no saber cómo hacer un filtro. ¿Ok? Muy buena respuesta, Walter, excelente. Entonces, esto sería, como por decirlo así, la forma ideal si nosotros no sabemos cómo hacerlo en filtro. Entonces, yo, si yo no supiera hacerlo en filtro, yo haría lo que dijo Josie. Agarro todos los que no son humos y borro por pilas. Y me quedo solamente con los elementos que corresponden a humos, ¿verdad? Pero imagínese yo, si en ese momento me dicen, no, mire, pero quiero también que me filtre los de Luis, que me ponga los de Luis y los de Alejandra. Bueno, ¿y qué hago si ya borré los de los anteriores? Entonces, ahí es donde surge la necesidad de conocer el procedimiento de filtrada. Esta tablita, si gustan, me la toman captura. Bueno, se las voy a mandar por ahí, porque con ella vamos a realizar la planificación. ¿Ok? Si alguien puede ir avanzando por ahí, se las voy a mandar. Muy bien. Entonces, ¿pero cómo creamos un filtro? Miren, sencillo. Y les presento el ícono de la, que representa este procedimiento. Miren, lo alcanzan a ver. ¿A qué les suena este ícono? A ver. ¿Qué es? ¿Alguien? ¿La tabla dinámica? A un embudo. Bueno, por ahí hablaron de tabla dinámica. Para decir, por ahí, la tabla dinámica ya incluye este elemento. Pero, es un embudo, ¿verdad? Es, es como por decir, me dan el montón de cosas y yo solamente tengo que mostrar una porción. ¿Sí? Ojo con este dilema, ¿verdad? Me dan mucha información, pero yo muestro solamente una porción. Y no voy a mostrar todas. ¿Ok? Aquí es como una porción. Para crear un filtro, miren, me voy a tardar más en ver esta clase, que cuando lo vean en la demostración, como se inserta un filtro. Pero, bueno. Para crear un filtro, nos vamos a ir a la ficha datos. Y en datos, buscamos el grupo ordenar y filtrar. Por lo regular, este es el nombre, pero podría haber alguna variación en el nombre defendiendo de su versión. ¿Sí? Con eso no se preocupe. Usted ubique el ícono y ahí está. Y léalo como filtro y ahí está. No hay ningún problema. Miren, tenemos nuestra tabla, ¿verdad? Tenemos que estar dentro de ella, seleccionando un valor. Y le damos clic donde dice filtro. ¿Bien? Y esto, ¿qué va a hacer en mi hoja de cálculo? ¿Qué me haría? Me estaría apareciendo, ¿verdad? Unos botoncitos a la par de cada título de pantalla. Yo lo tengo más adelante. Acá está, ¿bien? Este botoncito que dice región. Y vean, tiene un botoncito a la par, ¿sí? Entonces, esto ya me indica que en mi tabla o en este rango de valores hay qué? Hay filtro, correcto. Entonces, al pulsar el botón filtro, miren bien, se colocarán flechas en el extremo derecho de cada una de los encabezados de la columna. Indicando que podemos hacer filtrado por columna, ¿sí? Dice que el comando filtro también, oiga, también lo podemos encontrar en el menú inicio, en modificar y luego ordenar y filtrar y luego filtro. Vamos a ver cuáles son las diversas formas. Otra forma de crear filtro es transformar nuestros datos en una tabla de Excel. ¿Ya vimos cómo se crea una tabla en Excel? No. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok. ¿Y vimos la diferencia entre rango, tabla? ¿Verdad que sí? ¿O no? Entonces, también podemos, al transformar un rango de datos en una tabla, también se le aplican los filtros. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a usar los filtros? Esa es una pregunta del millón. Miren, para filtrar la información debemos ir al botón de la columna a la cual nosotros queremos generarle un filtrado. Le damos clic a la flecha y se nos va a mostrar una serie de opciones de filtrado, que en este caso serían estas. ¿Vean? Tenemos una sección de ordenar, tenemos una sección de filtrar y tenemos la sección de búsqueda. ¿Vean? Ponga mucha atención a esto. La primera sección es para ordenar la tabla o el rango de valores en este caso. Lo podemos ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, o ordenar por color. Pero en este caso, no lo ocupamos el último de estas bloques, porque no hay colores. Luego, borrar filtro por vendedor. Si es que ya tiene un filtro, se lo borramos aquí. Filtrar por color. Ya lo dije, si no se puede, no tiene control, colores no lo hacemos. Filtrado de texto. Filtrado. Por ahí vamos a ver una variante del filtrado. Pero lo que nos interesa aquí es esto, miren. Indicamos aquí a quién o qué vendedores queremos visualizar. Por ejemplo, aquí está Hugo, miren. Porque solo a Hugo quiero yo saber. Le doy a aceptar y la columna de vendedor se va a reducir tantas veces. Entonces, solamente al mostrarle al vendedor Hugo. ¿Sí? Si solo hay un Hugo, entonces solamente una fila Hugo me va a aparecer. Si hay más de tres, más de tres. Y así, precisamente. ¿Ok? Una opción que tenemos para hacer los datos es elegir de manera individual aquellos valores que deseamos visualizar en pantalla. Lo que les decía acá. Aquí escogí a Hugo porque solamente a Hugo me decía en el ejemplo que quería ver. Pero si yo quiero Alejandra, Brenda, Carolina, selecciono todas ellas y deselecciono las demás opciones y le doy a aceptar. Entonces, usted solo me va a mostrar las primeras tres. Alejandra, Brenda y Carolina. Entonces, también podemos utilizar la opción seleccionar todo. Obviamente, eso nos va a permitir ver todo el rango de valores con todas sus opciones. Si estén ordenados o si estén desordenados. Y como les decía, en el caso de que en el ejemplo se pedía el nombre de Hugo, por esa razón es que aparece Hugo ahí. ¿Sí? Pero ¿qué por si yo les hubiera dicho Hugo, Paco y Luis? ¿Sí? Tienen que seleccionar a Hugo, luego a Luis, luego a Paco y le dan a aceptar. Esto básicamente la tabla se va a filtrar en el orden de los pendedores. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Acá tenemos, miren, la columna, la que yo les di a ustedes, llega hasta la fila 15. Pero aquí pasa de los 50, miren. Y ahí por eso es que aparecen varios hubos. Que lo que yo les di a ustedes, me pareció que tenía este desastre activo. Fue un momento. A ver si los esos morales. No, 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 no. Muy bien. No sé si se ha entendido hasta acá. ¿Está? ¿Ah? Sí. Sí, todo bien. Muy bien. Esto es algo muy, muy importante porque recordemos que aquí nosotros podemos ir avanzando a realizar ciertas, ciertas, sus grupos, como les decía, ¿verdad? Que podemos ir viendo cómo se va comportando. No, no, no. No, 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 no. Eso es algo. No, 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 no. Pero yo les voy a decir. Ok. Háganme un favor, este, ubíquenme. como que estamos terminando la teoría ubiquenme este ejercicio se recuerdan vean si se los di por favor o no se los di si no se los di me dicen nada no, ok, entonces se los voy a dar un poco un poco un poco un poco Gracias. Y se los mando. Confirma si ven. Chivo. Lo descarguen y lo tienen ahí de la mano, por favor. Vamos a terminar la teoría. Muy bien, entonces. Pero hemos visto cómo se filtra solamente una columna. Pero podemos filtrar más de una columna. Y está bien. Puedo tener dos formas de filtrar. Imagínense que yo tengo. Bueno, veamos aquí. Tenemos vendedores y fechas, por ejemplo. O región y fecha. Quiero ver cuánto se vendieron, en qué fechas. ¿Verdad? En qué regiones se vendieron y en qué fechas. Entonces, digamos que quiero revisar las de la región oeste. En la fecha. Bueno, si lo hago por fechas más de alguno, podría ser que solamente nos salga una o dos. ¿Verdad? Fechas. Porque no veo fechas repetidas en el original. Pero podemos hacer más de un filtrado de columna. Entonces, ojo con eso. Podemos hacer más de un filtrado. Entonces, hacemos. Aquí es donde hay que pensar muy bien cómo lo quieran filtrar. Porque también hay que pensar cómo es que me lo han pedido a mí. ¿Sí? Si a mí me dicen, ah, yo quiero filtrar por vendedor y por región. Ah, entonces primero filtro por vendedor lo que me piden. Y luego filtro por región lo que me están pidiendo. ¿Sí? ¿Está? Entonces. Imagínense que lo hacemos por norte y sur. Ya, ya hicimos el vendedor a Hugo. Pero ahora lo que queremos es ver las ventas de norte y de sur de Hugo. ¿Bien? Y al darle a aceptar, obviamente, nosotros vamos a tener solamente este resultado. ¿Bien? Entonces, y notes que algo muy importante. Cuando una columna con filtro tiene aplicado un criterio. Vean bien, tiene esta apariencia, ¿bien? El botón, el ícono que está dentro del botón se hace más chiquito y aparece un enjudo. Esto me indica de que la columna de vendedor tiene aplicado un filtro. ¿Y qué pasa con región, Walter? ¿Qué pasa con región? ¿Qué pasa con región? Me perdí ahí. No es de pierda. Si he dicho de que vendedor tiene filtro o se le ha aplicado un filtro porque tiene esta apariencia. ¿Qué pasa con región? También tiene filtro. También tiene una configuración de filtro, ¿verdad? Y orden, fecha y total, Jamie, ¿tendrá aplicado alguna configuración de filtro? Sí. No, no tiene, mire, porque no se parece a esta, ¿verdad? Sí. Cuando tiene el botoncito así como está acá, no se le ha aplicado un filtro. Aunque está el filtro para aplicar, pero no hay una configuración. En cambio, vendedor y región ya tienen un ícono diferente. A ellos sí ya tienen un filtro, pero tienen una configuración de filtro. Ahora bien, si ya sabemos cómo poner los filtros, ya sabemos cómo se le puede aplicar a más de una columna filtro, también debemos de saber cómo se quitan los filtros, miren. Para quitar un filtro aplicado a una columna, debemos hacer clic en la flecha del filtro y seleccionar la opción borrar filtro de columna. Sí, pero ojo, este es, ojo, 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 no se me van a confundir. Eso de borrar filtro es quitarle la apariencia de región y volverla a esta, miren. Es decir, restaurar el filtro de región a sus valores iniciales. No es a quitar los botones de filtro, porque ese es otro proceso y es mucho más fácil todavía. Sino que es a quitarle los filtros aplicados a la columna, ¿ok? Esta acción eliminará el filtro de una sola columna. Ahora, pero si tenemos filtros aplicados a varias columnas y deseamos eliminarlas todas, con una sola acción, entonces debemos de hacer lo siguiente, miren. Vamos a pulsar el botón borrar, que se encuentra en la pestaña datos, en el grupo ordenar y filtrar, miren. Y, y, al darle clic en borrar, todos los filtros son borrados. Todos aquellos donde les aplicamos una configuración de filtro. Pero, ¿cómo hago para quitarle los filtros a la hoja de cálculo? Pasa con darle clic a este botón, miren. Y todos aquellos botoncitos en los encabezados se van a quitar. Y ya no tengo los filtros. ¿Sí? Vamos. Vamos entonces a la demostración. ¿Ya tienen abierto el archivo? Muy bien. Vamos. Primero, quiero que vean las formas en las que les podemos aplicar filtro a esto, ¿ok? Este es un rango de valores, miren, miren cuántas tienen. Tienen noventa y siete, vean. ¿Sí? Noventa y siete restos son. ¿Ok? Estamos hablando de la identificación de los novillos, ¿verdad? Sus razas, sus fechas de nacimiento, su peso al nacimiento y su peso al destete. El color, el sexo y obviamente el peso que tendrán al destete conforme se haya multiplicado. Pero aquí no hay, no hay fórmula ahorita. Lo que me necesito solamente es la multa, la muy rango de valores. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, pónganme mucha atención, primero, y luego ustedes escogen la que mejor les parece. Miren, vamos a aplicarle filtro a esta tabla o a este rango de valores, pero ahorita no podemos porque no tienen los botones de filtro. Entonces, hay que aplicarle filtro a este rango. Lo primero es que está dentro de la celda, miren, del conjunto de datos. Lo segundo, nos vamos a datos y en datos nos venimos a ordenar y filtrar y le damos clic, miren. Y vean, se agregaron los filtros. Esta es la primera forma. ¿Se entendió cómo se hizo? Vale, voy a dar control Z para regresar y ahora me voy a inicio. En inicio, esta es la segunda forma. En inicio, nos vamos a venir, aquí donde dice edición, miren, y en edición hay un elemento que se llama ordenar y filtrar y le vamos a dar un clic. Y ahí está la opción de filtro, miren. ¿Ven? Esta es la segunda forma. Lo puedo hacer desde inicio o lo puedo hacer desde datos, miren. ¿Sí? ¿Se comprendió? Vale, la tercera forma es a través del teclado. Control, Shift y L, miren. Esa es la tercera forma. Miren, ya me apareció, miren. Control, Shift, L, miren. Una, la primera me sirve para colocar los filtros y la segunda, ¿para? ¿Para qué me serviría la segunda vez? Para quitarlo. Correcto, excelente. Con Control, Shift, L, lo pongo una vez y con Control, Shift, L, una segunda vez, retiro los botones de filtrar. Esa es la tercera forma, ¿verdad? Vamos con una cuarta forma, miren. ¿Sí? Clic derecho. Filtrar. Y le vamos a dar cualquiera de estos. Yo le voy a dar filtrar por valor de la celda seleccionada. Le voy a dar un clic acá y se va a filtrar. Miren. Vengo yo y le doy clic acá y le doy borrar filtro de pesas de nacimiento. Y aparece ya nuevamente la tabla o el rango de valores con los botones de filtrar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Cuántas formas hay? ¿Cuántas formas encontramos? Cuatro. En la ficha DATSE. Cuatro. En la ficha INICIO. ¿Verdad? Con una combinación de teclas y con el mouse, ¿bien? Por cualquiera de estos cuatro días usted puede aplicar, ¿bien? Y yo le voy a dejar una sola vez aplicado filtro. Ustedes van conmigo. Vayan haciéndolo conmigo, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Vamos a trabajar lo que nos dan acá, miren. Tengo tres peticiones y son las que van a hacer conmigo. Y estas otras tres peticiones, perdón, las van a hacer de tarea, ¿ok? ¿Están? ¿Lo hacen? ¿Comprendió? Listo. Sí. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Miren, me preguntan la cantidad de RSS que sean de raza Jernstein. A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Primer paso, haberle aplicado al rango de valores el que es. El filtro, ¿verdad, Jernstein? Segundo paso, como hablan de raza, me voy a ubicar en la columna de raza, ¿miren? Tercer paso, doy clic en el botón, filtro, ¿miren? Tercer paso, cuarto paso, en el filtrado de la búsqueda, lo voy a hacer a través de la raza que me han pedido. ¿Cuál es la raza? Jernstein. Entonces, doy clic acá para quitarle todos los chiquecitos y selecciono Jernstein, ¿bien? Y ahora le doy el quinto paso, a aceptar, ¿miren? Y vean. ¿Sí? Y usted me va a decir, profe, tenemos que contar cuántos animales de raza Jernstein. Sí, pero eso está fácil, miren. Solo selecciónelos, miren, y muévase por aquí, miren. Y aquí tiene que decirle recuento. Si no le dice recuento, me dice. Y miren, aquí dice que tiene, ¿cuánto? Veinte. Correcto. Entonces, quito acá el filtro, borrar filtro. Y ahí manualmente le pongo veinte, miren. Primera tarea concluida. Veamos. Juan, ¿cómo haríamos la segunda? ¿Quién es lo que nos pide la segunda, Juan? ¿Hola? ¿Pero qué no está la Juan? ¿Cómo no? Voy a revisar porque se me borró la segunda, la que estoy viendo. Dice, ¿cuántas veces te raza? Braham, Braham, ¿por qué es así, Bata? Sí, esa es. Braham. Es Braham. Esto es así como se escribe, Braham. Pero es Braham. Braham. Muy bien. O Braham. Algo así. Es una raza bien, bien extraña. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir acá? Veamos. Oscar. Para aplicar este formato de filtro. ¿A dónde me tendría que ir? Están hablando de Rafa todavía, ¿verdad? Hola, hola. Hola, diga. Hola. En la columna donde están las razas y seleccionarla. Ah. ¿Y cuál lo van a seleccionar? Eh, hay que la Braham, man. Hay que quitar la selección y seleccionar solo Braham. Correcto. Mira. Ahí está. ¿Ve? Y ahora veamos cuántas hay. Vamos a contar seleccionándolas. Miren. Y hay 30. ¿Cuántas hay? Yo ya las contabilicé. ¿Cuántas hay? 35. 35. Mira. Ok. Muy bien. Vamos a ver por acá la última de las peticiones que vamos a revisar acá. Y esta está un poquito más complicada. ¿Qué dice Iris? De los que me escuchan. Ahí dice, ¿cuántas veces de color blanco? Y son dos razas. Y son dos razas cimentales. Sean de raza cimental. Miren. Cimental, perdón. Ok. ¿Qué tendríamos que hacer primero acá? Ah, primero me voy a ir a clasificar el, a filtrar por color. Porque me dice, ¿cuántas redes de color blanco? Ah, entonces, la característica predominante aquí es el color. Y selecciono aquí y le digo, a quienes quieren toda la vez se planta, ¿viste? Ahí está. Espero que sean de raza cimental. Ah, ok. Entonces, vengo yo acá, le doy un clic en raza. Y deselecciono todas y le dejo cimental. ¿Viste? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas de esas tenemos? Correcto, le doy una. Miren. Sí. Preguntas acá con el filtro. Con los filtrados, ¿se ha comprendido un poco? ¿No se ha comprendido? ¿O tienen alguna duda? No. Muy bien. Aquí, en la tarea, vamos a revisar una de estas. De acá. Dice. ¿Cuántas veces de raza vamos a hacer un parto? No, no es parto. Es a chársela. Y. 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 Que sean de peso, de nacimiento, mayor a treinta kilogramos. Vamos a poner que sea mayor de veinticinco. Si. Y. Pero es que usted no filtró por color. la otra es color manchado si por eso le decía yo no pegada muy bien bueno con esta petición le voy a explicar esta para que pueda ser las dos últimas que están acá ¿cuántas veces de raza jersey y sin mental entonces primero me voy a raza ¿sí? quito y le doy raza jersey y sin mental y le damos a aceptar y me pone esta ¿sí? que sean de peso de nacimiento entonces esta aquí ¿sí? mayores a 25 ¿cómo hace esto? si voy a estudiar las estas por ejemplo aquí sería si usted ponga esta 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 ¿eh? y entiende no, no, no no lo hace si miren cuando le piden algo así usted se viene aquí miren filtrar por números miren y aquí usted le dice mayor que ¿sí? o mayor o igual que en este caso cuando dice peso de nacimiento mayor a 25 entonces es mayor que miren le damos un clic y me aparece esta ventanita miren y yo digito la cantidad 25 miren entonces ahora vengo y le doy a aceptar ¿bien? verifiquemos si es verdad si se cumple ¿son mayores estos de 25? ¿sí verdad? ah entonces este tiene un filtrado por número miren ¿sí? entonces esto mismo que acabo de hacer lo van a hacer en las dos últimas de la tarea que aparecen por ahí entonces ¿cuántos animalitos tenemos? tenemos 18 ¿bien? 18 vamos a eliminar los filtros de ambas columnas ¿sí? y ya tenemos el dato que necesitamos entonces esta que acabamos de hacer la van a perdón estas dos últimas las van a resolver usando esta la forma que les acabo de mencionar ¿ok? ¿está y listo? ¿te comprende? Walter sí lo comprendo y me parece fabuloso esa opción que que acabo de decir de último que que puede en el filtro filtrar todavía o ocupar alguna condición esa no me la podía exacto porque podemos condicionar aquí esto funciona más que todo en los números se ve más cuando filtramos por número ¿bien? tenemos todas estas opciones entre menor o igual que menor que mayor o igual que mayor que es igual a no es igual a etcétera entonces por eso ¿sí? vamos preguntas les quedan estas dos de acá de tarea y este sería el ejercicio once de esta semana ¿preguntas? ¿dudas? permítame un momento bueno si ustedes quieren practicar ¿verdad? con la captura que les mantén lo pueden hacer no hay ningún problema ¿sí? ustedes pasen esto ¿sí? pasen esto a a una hoja de cálculo ¿verdad? y ahorita aquí hay 14 pero si ustedes quieren modificar copien y peguen esto unas tres veces y esto solamente lo hacen ordenado y le van cambiando las fechas y ponen esto porque realmente es para practicarlo entonces pueden hacer esto también con unas tres veces para tener por lo menos de 45 o 50 datos porque es mejor se ve más bonito cuando se trabaja con bastante datos ¿sí? esto de los filtros yo no lo recomiendo hacer para cuando uno tiene una tabla de datos muy pequeña ¿sí? pues todo sería bueno para para avances de datos algo grandes ¿sí? de unos cuantos cientos de miles y obviamente usted iba a ver aquí está la aplicabilidad que le tiene o que tiene de hacer uso de los filtros ¿sí? entonces filtrar ah creo que me hizo falta algo que no se va a hacer bien pero bueno aquí le voy a quitar yo a esto los filtros ¿se recuerdan? control chip L miren si yo la convierto en tabla miren vean deja de ser un simple rango de valor y se convierte en una tabla ¿sí? y y aquí se le agrega los los filtros miren ¿vean? ¿sí? entonces hay una quinta forma para fijar filtros ¿sí? la quinta forma es creando una aplicándole una forma de tabla a un rango de valores ¿sí? ¿qué les parece? ¿preguntas? yo ¿dónde es que le digo para hacer la tabla? control T o se viene a insertar tabla le va a aparecer esta ventanita y le da aceptar ¿bien? control T de tomate ¿ya lo puedo hacer? sí gracias muy bien preguntas ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿no hay preguntas? muy bien bueno si no hay preguntas hay que hacer estas tres ¿verdad? lo guardamos y este y hay que estudiar ¿verdad? lo que se viene viendo ¿verdad? este este esta semana por favor si tienen el tiempo hay unos minutitos no le va a quitar más de 15 minutos revisen la plataforma y revisen el contenido ¿verdad? por ejemplo el día de mañana para el día de mañana y los que tienen el manual ¿verdad? ya lo pueden estar también utilizando el día de mañana tenemos herramientas formulario así es que les pido de favor ¿verdad? que aquí hay un poco de teoría nada más ¿sí? pero en la plataforma ¿sí? si ustedes entran a la plataforma acá tienen ustedes un material de apoyo pueden ir a ver una videoclase corta una clase corta aquí aquí está de los filtros miren lo que acabamos de ver pueden descargar acá los dos archivos para trabajarlo de filtro miren ¿sí? y ahí pueden ver ustedes este de vendedor y también pueden ver este video de herramientas de formulario y descargar el archivito ¿verdad? para que ustedes puedan practicarlo y ya cuando ven ustedes a la clase veamos un poco más rápida la teoría y pues podamos hacer mucho más rápida la práctica ¿ok? ¿ok? entonces los invito a que vean este video de herramientas formularios ¿verdad? para que cuando vengan mañana ¿verdad? ya vienen ustedes con un poquitito de conocimiento del uso de esta herramienta porque la van a usar bastante ¿sí? se va a usar bastante y quiero que ya esta herramienta podría ser una de las mejores opciones que puedan tener ustedes para rellenar sus tablas de datos crean buenísimo ¿ok? así es que no sé si tengan alguna duda ¿quiénes ya revisaron estos videos? veamos alguien de aquellas los ha estado viendo ¿no? vale y aquí los tienen el material de apoyo está ¿sí? tienen de la semana uno de la semana dos y mira aquí estamos en la semana tres ¿sí? véanlo son videos cortos y lo bonito es que ya traen su plantilla de trabajo ustedes descarguen la plantilla de trabajo miren ¿sí? vean y el video usa este activo para hacer la práctica ¿sí? entonces pueden practicar y pueden adelantar miren aquí tenemos lo que vamos a leer dentro de poco y ahí la semana cuatro que es la última ¿sí? ¿sí? estamos entonces es importante que ustedes por ahí ¿verdad? vean trabajen con los elementos que se les que se les proporciona ¿verdad? y este material que ustedes no tienen que estar revisando Carolina lo de la semana dos yo le di el enlace de whatsapp al al drive ¿sí? es el mismo el mismo enlace a drive es con el que van a subir el archivo de la semana dos eso se los dije yo desde un comienzo ¿verdad? el mismo enlace era para todo eso ¿sí? sí todavía pueden porque todavía no he calificado mientras no haya terminado de calificar no hay ningún problema ¿sí? muy bien entonces esto ha sido todo por el día de hoy les agradezco mucho su asistencia ¿verdad? y obviamente es importante que pues sí me 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 colaboren con la participación ¿verdad? porque realmente eso es la la parte central de todo esto porque si ustedes no participan el pues esto obviamente ya ya nos implica mucho mucho muy bien entonces le voy a tomar la asistencia nada más permiso es como la asistencia así que sonríe ok uno dos y tres excelente muy bien muy bien entonces por ahí les mando la asistencia ¿verdad? para que puedan hacer su asistencia virtual por favor marquen el horario ¿verdad? porque ya van a ver los grupos acá así es que les pido que marquen eso es todo el día de hoy pasen feliz tarde bendiciones y nos vemos el día de mañana temprano nos vemos muchas gracias feliz tarde